Mira a este, a este lo a cuchillo A este, mira, BIM Hijo puta O sea, gilipollas Ahí me mata, tío Por fraternizar, tío, que asqueroso Pues yo me he cargado tres antes de que me matase Suerte, chicos, están en la iglesia ya En la puerta Aquí, voy a ver si le meto desde aquí por la puerta En el campanario tenéis un tirador En el campanario tirador, cuidado ¿Cómo me mata la artillería dentro de una casa, tío? Joder, la puta artillería Estoy iniciando a jugarlo Puta, cierra ¿Estoy habiendo tirador en la torre? No lo sé, me ha caído la artillería Me da la puta mierda No me van a cruzar, eh Buena, buena, buena Mantenemos esta línea Mantenemos esta línea No avanzamos, ¿vale? Mantenemos aquí Vale, vale, vale Posible OPI ahí detrás, eh Sí, sí, OPI, OPI, OPI Dos fuera Vale, tiro para allá Bueno, avisa a Kender Aguanta, aguanta Vale, ha caído por la izquierda, eh Ya lo he matado Estaba aquí Vale No, no, no Sí, lo he matado, eh Sí, lo he matado El que ha matado a Kender Ha tirado por la izquierda Que he escuchado Vale Mantenemos, niño, Sergio Vale En la casa hay gente Ahí, dale su presión Dale su presión Dale su presión Recargando, recargando Recargando Ha salido uno derecha afuera Tírale, tírale, tírale Va a caer la artillería Buena, buena, buena Libre esa calle Sigo para el sur ¿Hay información de algo del sur? Nada No sabemos nada O sea, está el terreno virgen Por ahora nada Pues no lleva antitanque No, es un luch Vale, 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 vale ¿Qué era? Vale, eres tú, nada En punto ve a Villar Y no ve a nadie, tío Espínalo, espínalo Espínalo Está muerto, está muerto Vale, vale Fondo, fondo, fondo Me ha matado Me ha matado Está matado por la izquierda, creo Sí, no me ha dado bien Hostia, hay un ser man ahí Hay un ser man, ¿eh? Aguanto aquí todo lo que pueda, ¿eh? Sí, aguanta, aguanta Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar ponerlo Y si lo pone Se está corta Está campeando Sí, sí, le he dado la vuelta Y creo que de hecho Le he dado Uno aquí, chaval ¿Qué cojones? Hostia, tú No lo he visto cruzar, ¿eh? No, no Este está aquí Sigue bajando Ahora lo de eso Pero hay que poner El de antes Yo creo que me lo he funado, ¿eh? Gente aquí, gente aquí Gente aquí, gente aquí Por la calle Para la derecha Tira la caja Cuesta Cuidao la artillería Que están tirando aquí Artillería Nuestros Está por ahí Vale, mira Se acerca uno Se ha metido a la izquierda Se ha metido a la izquierda, ¿eh? Vale Dos muertos en pin Tiene que haber uno aquí No sé si me lo he funado Hay que aguantar este frente Sí, sí Me lo he funado Me lo he funado Dicen cart Disparando adelante México, mírame Vale Avanza Stuart Marcao Stuart Va, se va a cargar Nuestro camión de suministro Stuart, Stuart Gary Pina, pina, pina 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 que lo mismo lo veo Aquí hay uno, ¿eh? O no O me ha aparecido Hay uno allí Oh, me ha matado un Franco A ver si le doy al puto Garry Que lo he visto, ¿eh? Me ha matado Escucha La ha reconectado donde tú estabas Va seguramente al Garry No han venido por la espalda Vale, por la puerta de la izquierda Está subido Sí, están dentro Están dentro Creo que desde la torre No, desde detrás Sí Sí, en principio Le he quitado tres Opis Y el Garry Le voy a intentar entrarles por detrás de la iglesia Está muerto Voy, voy, voy Voy para el de la tía derecha Meto pie aquí Vale Está el que está disparando delante tuyo Pero no sé lo que hay Tengo gente Tengo gente Tengo gente Vale, tiro Pepo Tiro Pepo Segura por ahí, Acho Voy, voy, voy Vale, está muerto Está muerto, está muerto Vale, vale Estoy cargando a Zoka Un sniper aquí Enfrente de mí hay un sniper Ahí Uno muerto Ahí, ahí Ahí tiene algo Va a matar Vale, cuando pueda Me marcas aquí un Opis Que seguramente tengan uno ahí Ok Frente, 91 Abertura Ahí Pero eso no es un tanque, cabrón Cuidado, Che Delante, Che En la apertura 97, 98 para ti A la derecha ¿Dónde dispara el tanque, gente? ¿Uno fuera? Es un Garry Es un Garry seguro, eh Es un Garry Creo que es un Garry, eh Vale, voy a Voy a Jeta Y cuando la diña Voy Puesto Avanzo hacia ese Al sitio marcado Por Sí, sí, sí Vale Gente, enfrente De los arbustos Donde yo estoy Donde he muerto Justo enfrente Mirate Mirate delante Mirate delante Al otro lado De los arbustos De tu derecha Te va a venir Por la derecha Te va a venir Por la derecha Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Te he jodido aquí, eh Te he jodido aquí Me la juego, mirate Tú quédate aquí Me la juego yo Vale, vale, vale Jico, en mi posición marca Aquí tienen un OPI o algo Estamos luchando contra ellos Mirate ello Te ha jodido la cosa aquí Ayuda, Jico Donde estoy yo Hay una patrulla No puedo No jodas Sí Cago en Dios Me han reventado No hay una patrulla En cambio De van a ser Hacho, hay que atacar La marca Infantería Sí, sí Está lleno, eh Sí, estoy Estoy colocándome Con la MG Me ha matado Por detrás, tío Vale Cambia por aquí A ver si puedes suprimir por allá Recargando Vale En el frontal La veo Recargando, eh Estamos avisando antes Vamos a aguantar con los tanques En el río Avanzan Labrones y siguen activados Vestagamento destruido Vale Del punto Sí, sí No lo veo Vale, lo veo Suprimido Está ahí Creo que le he dado una El de punto El de punto Vale, me disparan a mí Sí, sí, sí A ver si Darty Avanza, tío Puto follaje de mierda ¿Por dónde vas tú? Va Voy a doblar por la derecha Hacia Darty A ver si no me zumban Vale Me disparan M1 ganan Un tanque en el punto Lo he visto de lejos No sé qué tipo de tanque es Es un mediano, Skor Estoy con vosotros Estoy con vosotros Hay infantería delante 47 aproximadamente Motor roto Prácticamente del tanque Guau Qué cabrones que soy Yo no llego Qué hijo de puta, tío Putos cracks que son, tío Han visto el Stuka Venir de lejos Y se han apartado a tiempo, tío Eso me lo hicieron el otro día, tío Me queráis una puta Estoy avanzando por la derecha Ellos me están disparando Con la MG Pero yo no veo nada Vale Vale, he llegado Ah, vale En mi cuerpo En mi cuerpo Van en dirección al tanque El objetivo suyo es el tanque Aguanta porque Acaban de poner un garrifrontal Para atacar cruces O sea que ya está la gente Me lo sé No creo que dure mucho No, creo que están retrocediendo Porque Dartichi está tirando Palante Avanzo yo Y hay humo Hay humo entre tú y yo Me he ido con Maki Que tiene buen OP Estoy espoteándome Le están disparando a Dartichi Voy a apoyarlo ¿Ves OP o algo? Que yo creo que tienen OP A ti tanque A ti tanque No sé si Milates O quién coño ha sido Está pegándole zambombazos a algo Vale Avanza Dartichi Mirando, mirando, mirando La trinchera Sí, sí, la trinchera La trinchera Pinea, pinea algo ahí Pinea algo ahí A tu derecha Tienes OP y Gary Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate Lárgate, lárgate Uno muerto El antitanque muerto Lárgate Vale, vale, vale A la izquierda tenemos un OP Miro para allá, eh Hostia, tenéis un tanque en 13 Daros prisa porque cuando se dé la vuelta Nos vamos a cagar Kiko, sigue, sigue Porque tienes un tanque ahí Marca un tanque ahí Marca un tanque ahí 13, 13 Hostia, pues no me sale No, no, el burzo ni botaje El burzo ni botaje Antitanque por la izquierda Fuera, fuera, fuera Tiran humo, eh Buenísima Ya está, eh Hemos ganado la partida, eh Vamos, vamos Aguantad, aguantad Que ganamos ya Me vendo Venga, aguantad Aguantad Abro derecha GG ¿Ya? GG 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 GG, chavales GG Bueno, ahora me voy a hacer la formación Me cago en la puta ¡Woo! Que buena, chavales Que buena Dios